Abrochate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, The Master of the Truth. Hola amigos, bueno, bueno, aquí se encuentra así San Jerónimo, saturado. Nos encontramos aquí en el empaque San Jerónimo. Y así es el empaque. Ahí se encuentra el toro y el julio. Y así es el empaque. Ahí está la báscula. Ahí están los talleres. Ese es el empaque San Jerónimo. Y los que estamos afuera estamos cargados, esperando que nos metan a descargar y los que están adentro ya son los que van a cargar y puro México ahorita. Esa es la situación. Ahí es donde hielan. Y así es el empaque. Esto es el campo, desde la vista, desde acá. Vamos a elevarlo más, para que se aprecie lo hermoso que se ve el empaque San Jerónimo. Desde las alturas. Vamos a elevarlo más, para que se aprecie lo hermoso que se aprecie lo hermoso que se aprecie lo hermoso que se aprecie. ¡Gracias! ¡Gracias! San Jerónimo, Michoacán, señores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.